Con el triunfo del plan de Ayutla y la destitución de Antonio López de Santa Ana, inició la integración del Congreso Constituyente, el cual, luego de un año de sesiones, concluyó la redacción de la Carta Magna el 5 de febrero de 1857. Desde la Constitución de Apatzingán no teníamos una Carta de Derechos en México tan robusta como la que constituye la Constitución de 1857. También podemos percibir, aunque incipientemente, una clara separación entre Iglesia y Estado. Además de reconocer como ley las garantías individuales, la Constitución de 1857 establecía la propiedad privada y libertad de expresión y tuvo vigencia durante más de 50 años, hasta que inició el movimiento en contra del régimen de Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana surge como un movimiento que en principio desea defender a la Constitución de 1857. Así lo promulga Madero en su plan e inicia el levantamiento contra Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana pasó por diversas etapas en las que Francisco I. Madero se convirtió en presidente de México. Sin embargo, en febrero de 1913 fue víctima de un golpe de Estado, lo que originó un nuevo movimiento para restaurar la legalidad del país, liderado por Venustiano Carranza. Emprendió la conquista de México, que vino del norte hasta llegar al centro del país para controlar el gobierno. Una vez que controla el gobierno, Venustiano Carranza convoca a un congreso constituyente. Con el tiempo, la Constitución del 17 se convirtió en una nueva Constitución. ¿Por qué? Porque estableció una serie de principios sociales, particularmente establecidos en el artículo 123 y en el 27. La Constitución de 1917, que continúa vigente, fue reconocida en el mundo como el primer documento en constituir los derechos sociales.